Yo tengo que decirte la verdad aunque me duela el alma no quiero que después me juzgues más por pretender callarla yo sé que es imposible nuestro amor porque el destino manda y tú sabrás un día perdonar esta verdad amarga te juro por los dos que me cuesta la vida que sangrará la herida por una eternidad tal vez mañana sepas comprender que siempre fui sincero quizás por alguien llegues a saber que todavía te quiero y tú sabrás un día perdonar te juro por los dos que me cuesta la vida que sangrará la herida por una eternidad por una eternidad por una eternidad que todavía te quiero que todavía te quiero por una eternidad por una eternidad que sea la verdad la eternidad